Estamos en el mero centro de la República Mexicana Mi querida gente, ¿dónde creen que me metí, señores? ¿Dónde creo que me encuentro, señores? Tequisquiapan, Querétaro, señores Y miren, con esta monumental iglesia, que de verdad que está súper padre No nos vamos a casar, pero sí, les vamos a traer todo lo lindo de aquí, de Tequisquiapan, señores Aquí en Querétaro, señores, obviamente, ya se la saben, ¿cómo? Mucho pago, señores Estamos en una de sus parroquias, que se llama Nuestra Señora de la Asunción De verdad que es una parroquia que de verdad está preciosa Creo que el olor es característico de todas las iglesias Y de verdad que cuando vienes, te remotas a que si vienes con fe Pisas al patrón, pisas a la señora, pero con mucha devoción Y con mucho respeto, desde luego Bueno, pues felicidades porque Tequisquiapan tiene una linda parroquia ¿A poco no, señores? La iglesia parroquial de Tequisquiapan fue concluida a principios del siglo XX Y consagrada a Santa María de la Asunción bajo la vocación de la Virgen de los Dolores La Virgen de la Asunción es venerada en Tequisquiapan Desde que el pueblo se llamaba Santa María de la Asunción Y las aguas calientes El exterior del templo es una atractiva construcción neoclásica en tonos rosas y blancos En el interior se distinguen las capillas dedicadas a San Martín de Torres y al Sagrado Corazón de Jesús El templo se encuentra frente a la Plaza Miguel Hidalgo En la plaza principal de este encantador pueblo se encuentra este templo Ya que se construyó en 1874 con un estilo neoclásico Sus brillantes tonos y gran tamaño lo hacen sobresalir Y el 15 de agosto es visitado por las comunidades aledañas Ya que festejan a la Virgen de la Asunción En el bonito jardín al frente y a los tradicionales portales Rodeándolo en un lugar ideal para sentarse y disfrutar de la vista del templo Así como de la fuente y el kiosco Es una simpática construcción erigida en 1874 Y concluida hacia principios del siglo XX como menciono Su fachada es de estilo neoclásico y fue realizada en cantera rosa En sus dos cuerpos predominan las columnas pareadas lisas Rematadas por un frontón triangular ¿Qué tal verdad? ¿A poco no está de mucho power? Con fin la rosa Tequisquiapan es uno de los municipios más conocidos del estado, esto gracias a su cercanía con la capital y otros atractivos turísticos, además de albergar la Feria Nacional del Queso y del Vino por supuesto. Es uno de los seis pueblos mágicos de Querétaro y fue declarado así en el 2012, tiene calles coloniales y colores que invitan a ver caer el sol desde sus rincones. Siempre es buena idea pasear y recorrer las callesitas empedradas que parten de ahí y en donde siempre habrá un rico y delicioso café, una tienda de artesanías, mercados o pequeños hoteles que conocer para comer. Para comer lo mejor es probar la tradicional barbacoa de chivo y los dulces de leche, así como los quesos y vinos que se producen en la región queretana. ¡Qué deliciosos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les cuento mi gente Estamos en el mero centro de la República Mexicana Bien, nos dice este péndulo Que obviamente, que ustedes lo pueden ver Que estamos en el mero centro De lo que es, de lo que comprende las latitudes y los grados Estamos en Querétaro, en el estado de Querétaro Pero obviamente aquí en Tequisquiapan Marca como el mero centro de la República Mexicana ¡Chequense eso! Tequisquiapan, Querétaro Es el único lugar de la República Que cuenta con un monumento construido Es profeso como indicador Del Centro Geográfico de México Título que le fue conferido por decreto Durante el mandato de Don Venustiano Carranza En plena Revolución Mexicana Sí, México es el ombligo de la Luna ¿Dónde está el ombligo de México? Hay varios estados Que han intentado adueñarse del título Pero esta historia Es un poco bizarra y complicada El centro geográfico de una región Se mide al centroide de la misma Proyectado radialmente sobre la superficie terrestre O geoide Parece que la propia definición de centro geográfico Es el principal problema para definir un centro Seguramente los que saben que la definición Es clara y precisa Y se encuentra respaldada con matemáticas Existen controversias políticas Sobre cómo determinar los centros geográficos De varios países y regiones Y es que todavía no se determina Si se deben de incluir islas o no Y en caso de incluirlas Si estas deben de ser desplazadas Para construir un modelo único y conectado Es decir, hacer juntar las islas e islotes De México con el país Lo que determinaría un centro distinto Si se miden con isla Ya que son varios estados Que presumen de ser el centro de país Y bueno, todo depende de a quien le preguntes La gente de Tequisquiapan en Querétaro Te dirá que esta ciudad es el centro Incluso han creado un monumento Con una placa que dice Este es el centro geográfico de México En 1916 Venustiano Carranza Decretó que Tequis era el centro de México Y mandó construir dicho monumento Para remarcar el lugar Que se encuentra en la calle Niños Héroes Esquina con 5 de Mayo Aquí en Tequisquiapan Sigue reclamando el título Y parece alzarse con el puesto Pero pues no es el único Que cuenta con un monumento Qué fascinante, ¿no crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!